Mucho gusto, encantado. ¿Cómo estás? Encantado. Mucho gusto. Gracias. Estamos muy contentos, tanto de recibirlos como con los resultados de estos nueve meses de muchísimo trabajo. Tenemos realmente una herramienta que va a contribuir muchísimo en esta pandemia, sobre todo en pacientes severos. Una solución no solo para los pacientes, también para contribuir al sistema de salud en cuanto a los costos que está teniendo esta pandemia. Fue un esfuerzo enorme de muchísima gente. Inmunova es una empresa joven de biotecnología, nació hace unos más de 10 años en la Fundación del Luar, no es mucho 10 años en la biotecnología, y realmente la formamos científicos, y hoy es quien produce los viales, y también veníamos trabajando ya con síndrome polémico-domolítico en conjunto, así que ellos, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba, muchísima articulación público-privada, lógicamente la Universidad de San Martín también, y el Instituto Malbrán, por ejemplo, que midió al principio la potencia de estos sueros, así que realmente lo tomamos como, digamos, un sueño de una articulación público-privada exitosa, pero siempre lo pensamos también como una herramienta de desarrollo para el país, porque ahora tenemos muchísimos pedidos de exportación, hay muchos países que están consultando, así que también lo vemos como eso, una herramienta de crear trabajo calificado y también poder exportar y generar divisas para el país. De verdad los felicito en serio. Gracias. Muchas gracias. Un aplauso. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.